El personal docente, administrativo de todos los colegios. 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 Les recordamos a todos los representantes y estudiantes del colegio. Los colegios. El personal docente, administrativo de todos los colegios. ¡Aplausos para ellos! 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 Que sea barranquilla, conoce una hija colombiana Que te dejo las ganas de casarme con esta chiquilla Debe muy grande, que sea barranquilla Conoce una hija colombiana Que te dejo las ganas de casarme con esta chiquilla Campadito, campadito Que te dejo el tiempo, un maraculcito Campadito, campadito Que te dejo las ganas de casarme con esta chiquilla Campadito, campadito Que te dejo las ganas de casarme con esta chiquilla Que te dejo las ganas de casarme con esta chiquilla Porque yo pensaba que me levantaba con el corazón ¡Eso! ¡Campadito! Levanta la cara todos los representantes Las manos arriba los representantes ¡Ey! 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 ¡Campadito, campadito! Que te dejo las ganas de casarme con esta chiquilla ¡Ajónme! ¡Ajónme! Llamó aIndí Calditos, campadito Que me cuide un powers Sheila Y di seize la cocina ¡Ajón! ¡Ajónme! 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 Cada chiquilla majeón pero todo era un reino Amparito, Amparito Me estaba pensando, me estaba buscando por toda Colombia, me estaba esperando porque yo pensaba que me mataba con el corazón A ver, ¿dónde están los representantes? ¿No se escuchan? ¡Una huya! ¡Otra más! ¡Una besita! Amparito, Amparito Yo pensaba que contigo me le pida y el índice ni la cocina Amparito, Amparito Me creía en un nuevo dueño pero todo era un sueño Amparito, Amparito Me estaba pensando, me estaba buscando por toda Colombia, me estaba esperando porque yo pensaba que me mataba con el corazón ¡Fuerte el aplauso! 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 Gracias.